Liderando desde el deporte la lucha contra la emergencia climática. Valores del deporte, constancia, esfuerzo y resiliencia. Primer torneo categoría ATP que certifica oficialmente su huella de carbón, iniciando el camino hacia la neutralidad en carbón. Esfuerzo de todo su equipo humano y de sus auténticos campeones, sus voluntarios. Presente y futuro contra la emergencia climática. Resiliencia, la que demuestra un torneo mítico en el calendario internacional. Ejemplo deportivo que mide y certifica su huella. Todas las actividades humanas, incluido el deporte, producen emisiones de carbono durante su realización. Lo importante es estar atentos y reaccionar rápidamente, para que cuando el torneo termine y se apaguen las luces, solo nos encontremos ante el inicio de la siguiente edición. Todos juntos contra la emergencia climática. solo nos asegúren que el torneo se apagiona la violencia está relativamente sin embargo. Pero también las actividades del deporte,